Tu día comienza y esperás que sea el mejor, que tu jefe sea el mejor, que tu viaje sea el mejor, que tu día sea el mejor. Lo único seguro es que lo mejor es tu radio. Solo te queda disfrutar. Sintonizados. Sin fronteras. En el otoño 2017, Sin Fronteras. Llega a toda, toda, toda parte. Llegar a todos. Brindar más servicios. Y nosotros vamos un nuevo para ser. Hacer compañía. Y aquí vamos a estar como siempre acompañándolo con información. Así es. Así es como nos querés. Diferente. Diferente. Como vos. Como vos. Sin Fronteras. Los logros cuestan sacrificio, pero ese sacrificio se ve coronado en cada logro conseguido. Federación Argentina de Radiodifusores de Baja Potencia. Diferente. Diferente. ¡Gracias!